La planta recibe el exoente de una última estación de bombeo cerca del arroyo que está 500 metros antes de llegar a la planta y bombea hasta un canal que tiene un desarenador, se llama un canal desarenador donde la arena queda para ser removida y posteriormente pasa un canal medidor de caudales donde tiene un sensor electrónico que está midiendo los niveles de los caudales para saber qué cantidad de agua está ahí entrando segundo a segundo a la planta. ¿Hay dos canales en general? ¿Van a funcionar siempre los dos canales? No, funciona solo un canal los primeros diez años. Después, los segundos diez años funcionan alternadamente uno y dos canales. Y a los treinta años funcionan simultáneamente los dos canales salvo a la noche y cuando se hace la remoción de arena. Pero eventualmente, si la junta toma la decisión, puede hacer mantenimiento en un canal y usar el otro canal. Así es como tiene que ser. O sea, eso va a ser, es justamente para hacer mantenimiento y tiene dos canales. Es justamente para hacer mantenimiento. Pero a los treinta años, en los días de mayor consumo, va a estar subiendo agua por los dos canales a los mismos tiempos. Menos a la noche, que es cuando tendrán que cerrar el canal y hacer la limpieza de la arena que haya quedado. ¿No han pensado dejarlo permitido la posibilidad de usar el agua para la irrigación? La calidad de agua que se va a producir va a permitir usar para el río si se quiere. No está contemplado ese punto, pero sí podrá usarse. ¿Sería importante dejar agua para la irrigación y posteriormente no se necesite tocar todo? No, 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 no. Sigue tocar todo. Veía Ricardo, en este primer equipo que estamos viendo aquí, se saca la arena. Todo el material grueso, hay unas reglas. Y avanzar un chiquitito, que es posible. Ahí, ahí se ven las reglas que atacan todos los flotantes, hilos, bolas de pelo, pañales, lo que sea que venga, pedazos de tapita, botellas, eso debe ser, eso es manual porque hay rejas automatizadas. Debido al costo, y esto posteriormente puede cambiarse. Debido al costo, pusimos rejas manuales inicialmente. Eso significa que el operador tiene que hacer mantenimiento de por lo menos dos o tres veces al día, con un rastrillo, rastrillar y remover los materiales sólidos que quedan en el arte. Luego, pasa por uno de estos canales desarenadores, donde queda la arena. Y posteriormente, esa arena, en esa válvula que estamos viendo ahí, es enviada a este lecho de secado de arena. Aquí viene el agua y queda la arena que debe ser paleada, que lo hemos movido manualmente a mandar al puertedero municipal. Y el agua es enviada al tanque siguiente, que es este, que es donde llega el efluente que viene a la salida. Es un tanque ecualizador, es un balanceador del caudal. ¿Qué es un tanque balanceador? Resulta que el efluente varía a lo largo del día. Por ejemplo, a la mañana, todo el mundo se levanta, se baña, hay un gran consumo. Después, a la media mañana, hay un muy bajo consumo, cae. Al mediodía, todo el mundo va para almorzar, se preparan las comidas, aumenta el consumo. Viene la fiesta, baja el consumo. Llega la tardecita, todo el mundo vuelve a bañarse, etc. Aumenta el consumo. Y a la noche, al dormir, el consumo reduce casi a cero. Entonces, este tanque sirve para juntar esas aguas de esta manera que lo que yo envíe al tratamiento sea en cantidades constantes, y no con ese subir y bajar de caudal. ¿Cómo se manejará? Todo es automático. Una computadora central que... Que abrija y cerrará una computadora. ¿Cómo? Que abrija y cerrará una computadora. Válvula. Válvula eléctrica. La computadora central tiene sensores que están midiendo el nivel de agua en todos los paquins. Va viniendo un montón de unos parámetros y decide cuándo tienen que enviarse a uno de los reactores para su tratamiento. Si no hay electricidad, ¿cómo funciona? Tiene el generador propio. ¿Y si se descompone el dinero? Si se descompone todo y todo va mal, ¿podemos volver marcha atrás? Para realizar el arroz. ¿Ahí se puede operar la masa? Si todo va mal, todo el mundo se muere. Se acabó todo. Hay... Hay un vertedero... Hay... Eso es un vertedero de excelentes por donde... O sea, puede desviarse totalmente en el fuente de la planta y va a parar sin tratamiento hormonal. Pero también va a tener la alternativa que esa válvula se puede manejarse de... Ese es manual. Manual. Es exclusivamente manual. No, no, pero... Esta válvula que va a estar en el tanque de ecualización... Sí. ¿También se va a poder manejar en forma manual? Sí. ¿También se va a poder manejar en forma manual? Sí. Hay dos formas... De hecho, en forma de manejo. Totalmente automático con una computadora central que gobierna todo. Eh... En forma automática desde una botonera local donde yo hago los cielos localmente. O... Eh... Mediante... Una... Válvula manual donde yo manualmente voy suponiendo que se haya cortado todo, se quemó, lo que fuera. Yo puedo abrir manualmente y se hace manualmente. Sí. Pero... El operario debería tener idea de todo. El operario debe conocer esto mejor de su moto o su auto. Sí. Mucho mejor. Sí. Me gustaría explicar todo y después preguntar si no está avanzando. Cómo no. Esa es la diferencia. Cómo no. Bueno... Del ecualizador. Acá llegan a estos dos tanques que son los verdaderos reactores los que... Aquí se trata el el fluente. Como pueden ver el caño que viene del tanque ecualizador se divide en dos. Uno para cada tanque. Todo esto tiene válvulas manuales y automáticas. Eh... Esto opera en forma secuencial. O sea, lo primero que un tanque se llena, está siendo operado mientras el otro se vacía. Y va sumiendo y bajando los niveles de agua dentro de cada tanque. Cada tanque tiene un ciclo de seis horas. En este momento está programado para seis horas. Que posteriormente se puede modificar y dar mayor cantidad de ciclos si fuera necesario. En ese periodo de seis horas hay un periodo de aproximadamente 20 minutos para el ganado del tanque. Un periodo donde solo hay mezclas porque hay una especie de hélice del motor fuera de borda. Más o menos de este tamaño. Que mantiene la circulación dentro de ese tanque. Pero no lo airea. Simplemente evita que se seile. Eso tiene un periodo de más o menos una hora, una hora 20. Y luego inicia el aireado a través de esos aireadores de burbuca fina. Que permiten que las bacterias aeróbicas absorban la llamada molécula que fue liberado dentro del florecto bacal. Y se convierte en un cuerpo de bacterias. Ese cuerpo, esa masa de bacteriado se llama lobo en términos comunes. Entonces cuando pasó una hora y media aproximadamente de aireación para el compresor que está aireando y queda eso absolutamente quieto. Y esos lodos, esas bacterias, van segmentando lentamente dejando el agua limpia arriba. Esa agua limpia arriba está transparente, parece agua de tomar. Pero no está desinfectada, simplemente no contiene impureza. Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el nivel del lodo baja por debajo de una cierta altura. Y estos dos descartadores, o uno de los descartadores, del tanque siendo otro lado, baja y comienza a absorber el agua de la superficie. Y va bajando hasta que se vacíe, creo que era un metro ochenta, es lo que baja. Se vacía una porción de un metro ochenta del agua, porque estos tanques tienen cuatro metros y medio. Pero no se vacía totalmente cada vez que se vacía, sino que es una etapa. Cuando se vació ese un metro ochenta, inmediatamente se levanta nuevamente el vergelero, ese del cantador. Y comienza un llenado nuevo del tanque. Mientras tanto, el estudiante no tratado, estaba viniendo del ecualizador. Y estaba siendo tratado en el segundo canto. Y así va alternando el tratamiento de corona secuencial. Al salir el agua decantada limpia. Bueno, al terminar de salir el agua decantada, en ese momento se remueve una cierta cantidad de globo que es la masa bacterial. No siempre, pero va a depender de la operación, va a depender de la cuaca que tengamos. Va a depender de la temperatura, pero puede ser una vez al día, puede ser una vez en cada ciclo, puede ser una vez cada semana, también dependiendo de las necesidades que el operador va a depender, esos lodos son bombeados a estos lechos de secado en el lodo. Donde, cuando digo lodo, es una crema extremamente líquida, no es un lodo. Viene aquí y en uno de estos tanquecitos, le echó secado y se deja secar. En un periodo de tres o cuatro días, estos quedan con una bota de vaca seca, muy liviana. Cuando se llena una cierta cantidad de uno de estos lechos, hay que paliar y sacarlo, embolosarlo y enviarlo al huértil de los municipales. Continuamos. El efluente que fue decantado limpio, llega a este tanque de exploración. Ahí tengo una caseta donde tengo unos exploradores que ustedes ya conocen, donde se exploran el agua que llega. Este tanque tiene una capacidad de tres horas de aguante. De tal manera que como yo tengo ciclos de seis horas en los leactores grandes, y como van alternando, cada tres horas descarga uno de los dos. Entonces, este tanque de exploración tiene una capacidad de tres horas durante el cual el efluente va a estar siendo, está explorado y está simplemente matando bacterias. En este punto, yo puedo bombearlo y utilizar para arreglo, sin ningún problema. Pero, nosotros no tuvimos en cuenta esa posibilidad porque aumentaría los costos, pero es muy fácil de hacer la modificación. Solo poner una bombita ahí en la salida y se acabó. Pero en este momento está previsto tener acá una salida por el cual el agua viene cayendo en estos escalones. Estos escalones sirven para formar una pequeña catarata que airea el agua y remueve cualquier robo que pudiera haber en el líquido. Y tiene como 300 metros, hasta la actuación en ese periodo de tiempo se aireó suficientemente y cada la rueda ya inmueve sin dañar medio ambiente. ¿Hay una idea de cuántos metros cubicos de ese lodo se produce por día? Por medio, por medio. Sí, el lodo se produce por ciclo más o menos un 10 metros cubicos. Pero ese es húmedo, eso cuando uno se cae no queda nada. Un ciclo de seis horas. Un ciclo de seis horas. Obviamente, esto está diseccionado para de aquí a 10 años. Y va a depender de la cantidad de personas que estén conectadas y la calidad de la cuaca que llegue. ¿Hay algún uso de que se puede dar a ese lodo seco? Sí, se puede usar como abono, pero no está desinfectado. Entonces, solamente se puede usar para abono de árboles o algún tipo de planta que no sea para consumo humano ni animal, porque también pueden haber metales pesados. ¿Mejor no usarlo? No, puede usar, mejor es usar, pero, por ejemplo, si tengo una plantación de un calito, fantástico, de 30 años. O sea, esto aquí que estamos viendo es para los primeros 10 años. Está previsto el lugar para poder colocar otros dos reactores, uno ahí y el otro un poco más abajo, para llegar a 30 años. ¿Cuál es la primera pasada, entonces la producción de esos estudiantes todavía en barcos? ¿Sería suficiente, pues, a ti, le operaron solo en SBR, o, por ejemplo, si hay que hacer mantenimiento alguno, le puedo operar como solo? Sí, inicialmente, probablemente va operar como solo uno, después, a medida que va aumentando el caudal efectivo, va a ir operando luego uno hacia él. ¿Pero sería incomparable, entiendo que hagan funcionar siempre los dos reactores? Claro. ¿Funcionar los dos reactores? ¿O lo necesiten, por lo menos no funcionen todos los reactores? Sí, porque ahí se ve que está todo en buen estado y los equipos se van desgastando informados. No, sí, 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 si no usan, no lo saben, ¿verdad? Sí, si no usan, no saben, es cuando necesitan, de repente no funcionan, como cuando tienen un equipo parado mucho tiempo. ¿El dinero, el personal, que va a ser necesario? Para la plata de tratamiento van a necesitar reoperadores. ¿Reoperadores? Sí. ¿Qué va a ser el trabajo? Por lo menos uno de ellos tiene que ser preferentemente un ingeniero químico o químico que pueda, porque junto con la planta se está haciendo ahí una oficina, que tiene un laboratorio, un laboratorio completo para hacer análisis de la cuaca y el análisis del agua tratada, porque ahí van a poder tener garantía plena de lo que está lanzándose al medio ambiente por un lado, y por otro lado van a poder medir la calidad del ecuente que llega a la planta que sí, gracias. Que el operador va a necesitar saber los parámetros de calidad del ecuente que llega para ir modificando sus ciclos iniciales de 6 horas que estamos tomando. Posiblemente, inicialmente, se bajen a 5 de 4. Entonces, ustedes están recomendando el ingeniero químico, uno que sea ingeniero químico, y después los otros dos. Y los otros dos tienen que ser, cuando menos, cuando menos, 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 tienen que ser bachilleres, pero gente de cierto nivel. Que tengan nivel técnico para hacer el nivel, para que puedan aprender, para que puedan aprender del ingeniero químico que le van a enseñar a hacer los análisis. ¿Pero también para que puedan aprender el trabajo mecánico si puede ser necesario? No. Si vos tenés un problema mecánico, vos llamás a un electricista, te felicizás. Vas a tener que entender los retítulos, que sepan anotar los retítulos, el caudal, la notificación, etc. O sea, que uno puede ser un empleado que tenga un salario alto, digamos, y lo otro tendría que ser también de salario más alto. Sí, definitivamente, es de otro nivel de persona. No tiene un Isso. Y yo voy a acompañar a cada presidente. Yo creo que lo que presenta, el partido y esas discusiones, aparte, que era carne de las municipalidades, que es normal, que fue contínuos para, al final, que no, de su casamiento, tenemos muchas comunicaciones. Yo creo que sería básicamente terminado. Terminado? Sí. Sí. Sí, un tema también importante de mencionar que muchas veces es preocupación de la gente en la posibilidad de que se produzca olores en la planta de tratamiento. Este sistema de tratamiento es un sistema de tratamiento agro y en lo general no produce olores mientras la planta esté siendo bien manejada. O sea, es muy importante la correcta capacitación del operario para que esa planta se maneje bien. Normalmente hay sistemas de tratamiento anaeróbico que sí pueden producir olores muy desagradables. En este caso, el sistema de tratamiento que se eligió justamente es un sistema amigable, prácticamente es un sistema que reproduce la biodegradación de la carga orgánica natural, digamos, que no tiene por qué crear ningún olor si es que la planta se maneja bien. Y que empieza a producirse algún tipo de mal olor es porque por algún motivo se está estancando el agua, se está dejando, no se están respetando los tiempos, no sé si está correcto. Así mismo. El otro punto que quiero resaltar es que se ha aprovechado la pendiente natural del terreno. Entonces, no tenemos prácticamente bombeo y lo único que se tiene son sopladores, que son una especie de compresores que van en esa casita al lado del reactor. El resto es todo por gravedad. El programa también prevé en planes de capacitación justamente para la operación y mantenimiento del sistema. O sea, no se va a entregar un sistema que nos va a quedar a cargo exclusivamente de cero con el sanamiento, sino hay, vamos a tener planes, justamente todos los requerimientos técnicos, funcionarios que requieren y la capacitación necesaria para las personas que van a operar y mantenimiento. También el fortalecimiento de la junta de sanamiento, en el sentido de la parte organizativa, administrativa, también está previsto dentro del proyecto. La empresa que va a construir el sistema tiene que operar. Sí, está previsto. La empresa que va a construir el sistema tiene que operar. La planta y la planta y la planta de tratamiento durante un año. Durante ese un año, el sistema tiene que operar a carros sistemas para poder aprender. Hacer un zapato de la tecnología en forma uniforme. En la última presentación, no sé si hay alguna consulta de parte de los presentes, pero yo creo que en forma general, tenemos entendido ya el concepto que se quiere implementar de cierta manera. Una vez aprobado la licitación, ¿qué trabajo empieza primero? ¿Qué arranque empieza primero a trabajar en este sistema? La planta de tratamiento y la de espacio. Gracias. Aparte de las aplicaciones que hemos dado hoy, precisamente tienen nuestros teléfonos, la planta de tratamiento y la planta de tratamiento. ¿Por qué en el momento desean de hacer el grupo no venía a responder cualquier pregunta? O si quieren ir a función, con mucho gusto la vamos a recibir y dar cualquier aclaración o explicación que pueda ser necesaria. Bueno, en mi parte, más agradecer. Muchas gracias por haber venido a exponer un poquito de esto, a tener a la consultora, socializar, que idea era justamente un poco socializar esto, pero va a haber mucho trabajo más también, porque antes de que se haga el llamado también dentro del proyecto, está previsto también la parte de socializar eso también, con la ciudadanía, para que pueda entender un poco el concepto. No sé, cuanto más se grabamos, usted ha enterado lo que se va a hacer también en el trabajo. Va a ser de mejor manejo. Entonces, en honor al tiempo también, todos los presentes, muchas gracias por la presencia acá a ustedes. Aquí está la predisposición también para tratar el ingeniero, también la parte de los ingenieros, cualquier duda, cualquier aclaración que se quiera hacer. Estamos a los cobertadores a nivel institucional, como municipalidad, estamos aquí a los secretarios que están atentos de todo el proyecto, entonces, a las horas de cien, no saben que podamos encaminarlo a la diosfera, podamos llegar a un nuevo objetivo, que se pueda iniciar en el transcurso de este año. Entonces, uno de más, muchas gracias. Gracias.